Melvin Aquino, el Chovy Live. Nuestro primer beso. Muy sexy, muy sensual en el escenario. Para cuartos de final, canté una canción de Ana Bárbara, pero a mi estilo. Te buscaré, te atraparé. Melvin, Melvin. Yo en República Dominicana me dediqué a cantar y mi vida de la música. Pero yo quería que la gente me conociera a nivel internacional. Por eso fue que hace prácticamente dos años vine a los Estados Unidos. Pero no lo encontré tan rápido como yo pensaba. Y tuve que ir en busca de trabajo hasta que encontré en un restaurante como Dishwashing. Pero yo no vine a lavar platos, yo vine a triunfar en la música. Y por supuesto, yo quiero ser artista, porque tengo talento, mucho talento. Y es el galán de la ciudad de Nueva York, Melvin Aquino, el Chovy Live. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!